¿Día D o qué? Día D, sí, porque tenemos el IPC que es clave, que yo lo estoy esperando con muchas ganas. Vamos a ver si vemos un dato de precios que sea mejor de lo esperado y que bajen los precios, aunque evidentemente hoy la FED no va a tocar los tipos que tenemos luego. Dos y media IPC, ocho de la noche el comunicado del FONC y Powell que sale a la palestra a las 8.30. Sí, señor. Bueno, se va a mostrar preocupado, esto ya te lo adelanto, porque la inflación no acabe de ceder hasta el objetivo del 2% que tiene la Reserva Federal. Eso es un poco lo que dicen los analistas un poco que están muy cerca de la Reserva Federal en Estados Unidos. Leí ayer a Charlie Billayo que siempre adelanta un poco de forma magnífica qué es lo que va a pasar con la FED. Y bueno, va a seguir mostrándose preocupado, pero yo quiero ver el dato IPC y ver un poco cómo se comportan unas bolsas que están, que fíjate, ayer Apple nos hizo máximos, que no será porque no lo hemos comentado aquí en el consultorio, en medio de la implementación de la inteligencia artificial, en los nuevos dispositivos a futuro y tal, y el chat GPT. Y el mercado sigue mostrando casi pesimismo, es decir, está en niveles de 40, 42. Pero doble récord en Estados Unidos otra vez. Sí, el SP muy sólido. Ayer tuvimos peor día en Europa, sufrió bastante el sector aeroespacial defensa y sufrieron también los bancos, hoy están recuperando un poco, he visto. Pero bueno, aquí tenemos al IBEX 35 que se ha apoyado en la primera zona de soporte, ¿no? De 11.130, ahora estamos en 11.200, hemos testeado ese nivel. Vamos a ver si finalmente lo perforamos para abajo o es un nivel de consolidación para seguir subiendo. Bueno, la volatilidad del SP500 sigue muy baja, la del DAX ha aumentado un poco, pero el VIX sigue bajo, con lo cual tampoco hay mucho miedo ahora mismo. El DAX, que lo tenemos aquí, bueno, perdió la zona de referencia, un poquito más débil que el IBEX, pero el gráfico es muy similar. También consolidando, parece que ha intentado hacer pensar que ha perdido esta línea de tendencia, que es alcista, para luego intentar volver a la zona de 18.800. ¿Qué más tenemos por aquí? El Nasdaq 100, precioso o no, lo siguiente. Es que claro, con un Apple que está en 207 y que tiene posibilidades de subir más arriba, los 20.000 no son tan complicados. ¿Apple compraría? Apple llevamos diciendo que hay que comprar tres semanas. Además que se vean los consultorios aquí en Intereconomía, los amigos suscriptores, para que vean que llevamos comentando a Apple tres semanas. Yo en nuestro canal también, a mis clientes particulares también. O sea, Apple era un ganador claro, pero ya se veía desde niveles 189, 190, nivel de atracción de los redondos 200, superación clara, objetivo 210 en primera instancia, pero puede seguir subiendo. Todo el tema de, al mercado le gusta mucho cuando implementas algo con inteligencia artificial. Y si es Apple, mucho más. Por cierto, un Elon Musk ha dicho que si se implementa finalmente OpenAI en el sistema operativo, que va a prohibir, a ver si tiene bemoles a prohibir, ahí a Apple, un poco esa posible intervención de Elon Musk con Apple, o ese posible enfrentamiento, a ver si llega a buen término o finalmente recula. Bueno, pongámonos en lo mejor, antes de ir con las consultas de los oyentes, y ahora te pregunto por una en YouTube, por Europa, que qué hay que hacer en función de lo que pase en las elecciones. No sé si van a marcar mucho las elecciones europeas, vamos, las que tenemos ahora en Reino Unido, las que tenemos en Francia. Pongamos que el IPC nos da un respirillo, o sale como se espera, o sale incluso un poco mejor, que Powell no se muestra muy duro esta noche. ¿En qué hay que estar? ¿En qué hay que invertir? Todavía no ha llegado el momento, pero si da un respiro, podríamos tener ETFs del SP500, podríamos tener algunas compañías del SP, el que quiera menos riesgos, que se vaya a ETFs, y el que sea un poco más arriesgado y tenga un poco más de conocimiento, puede entrar en determinadas compañías. Podríamos tener ETFs del sector solar, que vendría muy bien, necesita un respiro, están con la soga al cuello, excepto FERSolar, que ayer va a su ritmo y va a camino de los 300, está como una auténtica bestia. Y podríamos incrementar dinero en riesgo, sobre todo de mediana y pequeña capitalización. Podría tener sentido. De hecho, no hace mucho veía un hedge funder, que a mí me gusta mucho, que es Draken Miller, que había cambiado determinadas posiciones más, de compañías de gran capitalización, de las grandes, de las megacaps, por ETFs del Russell 2000. A ver, no quiere decir que sea la realidad esa, pero está anticipando un posible movimiento que tiene lógica desde el punto de vista bursátil. Y luego puede salir o no salir, pero tiene su lógica, porque el tipo está viendo que probablemente los tipos... Ya verás cómo estaban las posibilidades ayer del 49% de recorte en septiembre, en la reunión de septiembre del FONC. Si el dato de hoy implica bajadas de precios, se van a disparar las posibilidades de bajada de tipos. Vamos con las consultas. Si empezamos con valores, luego te pregunto por algún nombre propio más, los que podamos estar, tanto en España como en Europa como en Estados Unidos. 91 533 1851, WhatsApp, ya se lo saben, 609 224 716, para texto, audio, nuestro YouTube, Inter Economía Radio. Voy enseguida con un audio. Antes lo que te preguntaba de las elecciones europeas. Pregunta un oyente, que a los mercados no les gusta la otra derecha, dice los Le Pen, a FD, Meloni, Vox, imagino que por inestabilidad, dice eso, oyente. Si los sondeos de Francia da la victoria a Le Pen, ¿habría que vender y salir del mercado? Al mercado no le gustan los cambios y la incertidumbre. Evidentemente, la sorpresa del otro día, de la debacle de Macron, cayó como un jarro de agua fría en el CAC, que visteis como caía a plomo. Recuerdo el líquido, que estaba cayendo un 10%, y es una compañía súper sólida. Entonces, esa incertidumbre antieuropeísta, porque al final el voto de Francia y el voto en gran parte de las elecciones europeas ha sido un castigo al apoyo a Ucrania, y un poco antieuropeísta. Es decir, cuidado, yo no creo... Sí que, más que quién salga elegido, bueno, nosotros tenemos la idea de que prácticamente Macron puede ser, puede traspasar, o las oligarquías pueden estar ya preparando el traspaso de poderes a Le Pen. Por cierto, que parece ser que toda la derecha francesa va a aglutinar el apoyo a Le Pen. Eso he escuchado hasta mañana. No, pero hay una cosa muy importante. Hay dos elecciones que coinciden. Sunak, que convocó anticipadas, que no tocaban, 7 de julio, y la segunda vuelta de Francia. A nivel bursátil siempre tenemos que tener en cuenta... En tres días, ¿eh? Jueves 4 de julio, segunda vuelta a Francia, domingo 7 de julio. Probablemente, y aquí me hago eco de mi compañero Iturralde, probablemente van a intentar llegar con buenas sensaciones a esos comicios, es decir, no van a querer destrozar el mercado de aquí al 7 de julio, pero vamos a ver qué pasa luego. Yo me voy de vacaciones. Yo te aviso, o sea, que aquí los que os quedéis ya vais viendo cómo se gestiona el tema. Oye, vamos con las consultas. Mensaje de audio. Buenos días, pregunta para el señor Méndez. ¿En qué acción invertiría 4.000 euros? ¿En una o en varias? Muchas gracias por su ayuda y no la buena por el programa. Vale, pues ya me ha quitado la pregunta. Si son 4.000, invertiría en una. Si fueran 10.000, a lo mejor lo repartía en tres. Vale, pues si es una en cual, y si nos toca la lotería y tenemos 10.000, dime tres. Venga. Yo, Constellation Software es mi valor, si no quiere riesgo, porque es que luego hay gente que me dice, no, es que sale un poco de la marrata. No, no, que a mí me encanta el riesgo, ojo, pero yo cuido un poco a la gente que está conmigo y no quiero. El que quiera ser un poco arriesgado, yo el otro día estuve viendo, te lo tengo que comentar, Rubén, el viernes, estuve viendo en directo, o sea, es que emitía un directo que hacía tres años que no se emitía, Rorinkiti, el responsable de las subidas de los memes talk, el Reddit, Wall Street Bets, etc. Bueno, el tipo tenía, fíjate que vosotros que estáis en YouTube y un servidor aquí humildemente también, casi 900.000 personas en directo, entre los cuales estaba yo, y algún cliente tío mío también por ahí. Pero el otro preparado para darle la tecla. Bueno, de verdad, un show. El tío sale con gafas de sol, con pelo largo, parecía un artista de rock, bebiendo cerveza, haciendo como un cortacircuito, y ahí estábamos 900.000 tíos viéndole. Y se produjo un hecho muy importante, y perdona que perdamos un minuto en esto, que es que el viernes fue el día en Wall Street, en la historia, que más suspensiones por subasta de volatilidad, lo que llamamos aquí, ha habido un valor en la historia, que fue en GameStop, que creo que hubo, no sé si 15 o 17. Y el tipo decía que, con cualquier movimiento que él comentaba, la voz decía, mira, vamos a decir que finalizamos el streaming. Pla, suspensión por volatilidad. Cayó muy fuerte ese día, ayer remontó muy fuerte también. Pero alguien que, este tipo ha vuelto tres años después, fue el responsable de lo que pasó, entre comillas, responsable, en 2021. Pero su salida a la palestra fue, en octubre del 2020 aproximadamente. Y ahora tres años después ha vuelto. Alguien que quiera dar el dinero por perdido, es decir, a todo o nada, yo pondría MC o GameStop. Vale. Sobre todo, me gusta más AMC por MarketCap. Estoy hablando de memes, esto no es para todos los públicos. Solo es para... Si no, con Televiso Software. Si queremos ya jugar... Tranquilidad, Costellision Software. Y si tenemos 10.000, porque no nos ha tocado la lotería, y son tres, si no sale GameStop, esto es una cosa como Costellision Software. Costellision Software. McKeeson sigue como un tiro. Es que es imparable. Y yo le diría dos más. A mí me sigue gustando cintas, me sigue gustando Federal Signal, que hacen señalizaciones y tal. Es una compañía que me encanta, FSS, el ticker. ¿Y por qué no Orrilli Automotive después de la caída, repuestos y automoción? ¿A pesar de los aranceles? Sí, sí, sí. Es una impresión. No tengo muchas dudas ahí. Vale. Venga, vamos con otro audio. Hola, buenos días. Mi nombre es Margarita y llamo para preguntar al señor Miguel Méndez qué le parece. Tengo acciones de Mondelez, que tengo importantes plusvalías y no sé si venderlas y comprar de Fersolar. Si le parece una buena operación, le agradecería si me puede dar o un objetivo para Fersolar y un stop de pérdidas. Muchas gracias y buen día para todos. Hay otro oyente que nos preguntaba aquí por Fersolar. Luego te doy Manuel y luego te doy las otras dos por las que nos preguntan. Vamos a ponernos en contexto porque esto requiere... Fersolar y... Uno. Y Mondelez, ¿no? Mondelez Internacional, que es una gran compañía, no tiene ni el mismo tipo de partícipe o participante ni la misma volatilidad y ni es una compañía que se asemeje a Fersolar. Está cambiando un utilitario básico, no voy a decir marcas, por un premium, por un Ferrari, por un coche que tiene caballos y usted se acaba de sacar el carnet. No lo sé. Mondelez es para un inversor ahorrador que quiere una empresa que tiene ingresos recurrentes, que es una empresa sólida, que no te va a dar grandes sobresaltos, pero que poco a poco te puede ir dando una rentabilidad. A mí me gusta. Y Fersolar, que vamos a ver, es que ya vamos hablando de Fersolar, yo me he hartado a decir, si quieren algo de calidad en el sector solar, es Fersolar la compañía. Porque llevamos desde 170 a 180. Está a 300. Tiene más posibilidades de seguir subiendo en el corto Fersolar. Sí, puede darle, si entra ahora un 5 o un 10 o un 15 adicional, me voy a arriesgar, sí, pero no se olvide que venimos de 140 y está en 300. Está cambiando un valor que, bueno, es muy estable, no le da gran cosa en rentabilidad, pero tampoco le da sobresaltos, por una bomba que está muy caliente y que lo está haciendo muy bien y creo que va a seguir subiendo, pero el nivel de riesgo no es el mismo. Y mire dónde está entrando ya. Es decir, si va por un 5 o un 10% en el corto plazo, fantástico. Pero si es para tener Sinedie, pues yo seguiría en Mondelez y me iría con una inversión tranquila. Está comparando dos valores totalmente diferentes en Mondelez. WhatsApp, venga, la primera que llego y nos dice Oscar, que le diga si entré ese en tu base exo telefónica y luego, si le puedes explicar algo sobre los GAP, ¿dices aconsejable que un valor cierre un GAP nada más abrirlo? Si se abre con GAP de no ser cerrado en el día, ¿significa que esa va a ser la tendencia de corto plazo? Y pregunta también si es bueno dejar GAPs abiertos, bien sean alcistas o bajistas. Bueno, tú vas a hacer la estructura de corto, es alcista, va respetando perfectamente la línea de tendencia, aquí todos los mínimos son ascendentes, tiene una resistencia importante aquí en entornos de 3,70 aproximadamente, fijaos ahí, cuando llega a ese nivel que tengo en rojo, se atasca un poco. A ver, es que me dan ya los deberes hechos, ¿comprarías Telefónica o tú haces? A lo mejor no me compro ninguna de las dos. Pero bueno, si tuviera que elegir, me sigue gustando más Telefónica, sobre todo después del recortito que tú haces. ¿Por qué? Por tamaño de compañía y porque Telefónica el último mes y medio lo ha hecho bastante bien. ¿Ha corregido ahora? Pues a lo mejor es aprovechable para tomar una posición que no la tomaría aún, quizás esperaría un poco, al menos la superación de los 4,35 de nuevo. Los Gap, yo no lo miraría tanto en el tema intradía ni para especular en el corto. El trading, al final, es perdedor en el 95% de los casos. Conviértanse en inversores, aunque sean inversores de, llámenlo un swing trading, es decir, operen a semanas vista. Pero el de muy corto plazo es muy arriesgado. Los Gap, normalmente, hay que tener en cuenta que normalmente se cubren tanto a la baja como a la baja, pero normalmente hay periodos o de consolidación o de purga en la parte de abajo antes de empezar a cerrar un Gap. Normalmente no se produce el Gap y hay una vuelta a nube. Es muy extraño. Requiere su tiempo. Oye, dime, ahora vamos con otro audio, pregúntame un oyente que qué te parecieron las cuentas de Lululemon Atlética el otro día y si eres optimista con la acción. Total. Total. Mira, a ver, Lululemon está teniendo una expansión internacional brutal. Los resultados, el único, pero que algunos analistas le ponen es que la parte de ventas estadounidenses se ha quedado un poco. Pero ha aprobado un programa de recompras brutal. Los márgenes de crecimiento siguen siendo fantásticos. Es decir, compañías que crecen a más del 20%, yo las quiero en mi cartera. Los márgenes se siguen manteniendo sin ningún problema. Las nuevas líneas deportivas van bien. El inventario se ha reducido, es decir, han sacado mucho estocaje, con lo cual eso es un muy buen síntoma. No hay ningún problema. Hay varias compañías, hemos dicho Accenture, hemos dicho Adobe, que por cierto da resultados, creo que mañana, Lululemon, que son muy buenas y que han corregido para mí en exceso. Y Lululemon, para mí, sigue siendo una realidad. La voy a seguir defendiendo mientras sus cuentas, que ha superado expectativas tanto en beneficio por acción como en revenues, me sigan demostrando que lo sigue haciendo bien y que tiene capacidad de crecimiento. Hay mucha gente que no conoce todavía a Lululemon, pero todo llegará. Tampoco se conocía a Louis Vuitton hace 20 años tanto como ahora. Semiconductores, Bessie, Brutal. Y ASML Holding. Las dos brutales. O ASML Internacional, que no sé si es lo mismo. Sí, ASML. Luego está ASM. ASM y ASML. ASML, sí. A ver, Bessie, Bessie Conductor, a mí me encanta el movimiento que está haciendo. Tiene, yo creo que posibilidades de volver a la zona 170, 174. Está bien. No sé que se nos produzca, se produzca una debacle en Envidia o en alguna homóloga, pero está muy bien. Es de lo mejor en semiconductores europeos. ASML. Es que está fantástico. O sea, ya ha roto niveles de 920. Yo creo, está en 962. Es que no veo mucho problema para llegar al 1000 y superarlo. Está súper alcista. Ya había que estar en la serie, pero creo que todavía le queda recorrido. Está muy fuerte. Nivel de soporte, vigilen la zona 920 en segunda instancia y si quieren algo más ceñidito, los 940. Dime algo, rapidito, en 30 segundos sobre Vértiz, VRT, en Estados Unidos. Dice que le gana un 40%, que en un año subido un 297. Da algo de vértigo que haría Méndez, dice. Creo que puede seguir subiendo. Ahora lo único que ha hecho es apoyarse en la media de 100 sesiones. Ha tenido un recorte normal dentro de una tendencia alcista. Quizá, si gana tanto dinero, ¿cuánto has dicho que ha ganado un 20? Un 40. Un 40. Yo lo tengo claro. Está cotizando en 89, le ciño un stop en niveles de 84 o 90, le dejo ahí 5 dólares que representa aproximadamente un 6% y protegido en la posición en 84 o 90. De momento, se ha apoyado solo en la media de 100. Puede ser un apoyo en la media de 100 para continuar subiendo, que creo que es lo más probable. Te planteo 4 para después del boletín. Son Bolsa Española para entrar en Sabadell, para entrar en CaixaBank y Iberdrola Arredilla a estos precios. ¿Cuál te parece más interesante? ¿Sabadell, CaixaBank? Vale. Iberdrola Arredilla. Vamos a la noticia, Méndez. Vale. 4. Tenemos 4. Sí, 4. Dos eléctricas o dos energéticas y dos bancos. Caixa, Sabadell, si entrarías en ellas y elegir entre Iberdrola Arredilla. A ver, los bancos se están corrigiendo un poco. Yo creo que habría que tener sus niveles de stop. Si pensamos que la Fed puede bajar los tipos, puede llegar el momento en el que el mercado empiece a rotar bancos a otros sectores. Es probable. Es probable. El caso del Sabadell, yo es que sigo pensando que el tema de la OPA finalmente no está terminado y no hay que descartar que pueda producirse un cambio en el precio de la oferta. Así que yo en Sabadell quizás me arriesgaría a mantenerlas. Aquí hay un nivel de soporte muy claro, niveles de 1,84. Si mejora el precio, ¿por qué no puedo ir más arriba? Estas por el tema de la operación las mantendría. Caixa, bueno, la verdad es que ha tenido algún traspié y alguna corrección pero no está muy lejos tampoco de los niveles máximos. Estamos hablando que hemos marcado máximos en 5,30, 5,31 estamos a 5,15. Ahora bien, protejan las posiciones. En cualquier caso, si Caixa pierde 5, yo creo que hay que venderlas. O sea, yo me saldría y ahí recogería si tienen plusvalías. No entraría ahora, obviamente, no entraría en banca. Por lo tanto, eso está claro. Iberdrola no está mal, está consolidando después de la subida. Tiene aquí el nivel de soporte el 11,90 que es importante que no lo pierda y la verdad que por la parte de arriba tenemos que vigilar la resistencia 12,45. Estoy viendo aquí que descuenta dividendo pero es en julio, el 4 de julio, pagadero el 29 de julio por aquellos que les puede interesar el tema del dividendo. Está muy lateralizada pero a mí no me estorbaría teniéndola en la cartera mientras esté por encima de la zona 11,90. Redeya, la verdad que tiene un movimiento más alcista en el corto que el que puede tener Iberdrola pero está más alejada de los máximos, eso sí. Pero no se puede poner ningún pedo. Tiene sus dientes de sierra, ahora corregido y parece que puede desplegar otro nuevo movimiento al alza. Yo creo que ya habría que haber estado en esta serie. Entrar ahora me da un poco de respeto en estos precios ya que a lo mejor sigue subiendo pero yo no lo haría. Ha pasado de niveles de 14 a niveles casi de 17 y este valor es tranquilo con lo cual la subida es importante. Vale. Vamos con más consultas. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Díganos. Vamos a ver, tengo un par de tres empresas para consultarle a Méndez. Una es Constellation, de la que he hablado esta mañana, Texas Instruments o Apple que no sé si igual es un poco tarde para entrar. Vale. Apple ya mencionaba un poquito antes que se lo recuerde. Constellation ya le ha oído decir que esto para bien, para toda la vida, ¿no? Y Texas Instruments. Vale. Genial, Luis, muchas gracias por llamarnos. Constellation, bien. Constellation es que sigo confiando mucho en ella, es decir, creo que, fíjate, aquí se atasca mucho en niveles de 3.800, le está costando ahí, son dólares canadienses. Ayer volvió a testear en niveles de 3.850, 3.880 y ahí corrige, pero creo que tarde o temprano irá a 4.000 y si cae y no me importa, se puede hasta acumular, es que la serie me gusta mucho. Aquí también tuvo su consolidación en niveles de 2.800, le llevó un tiempo pero al final acabó rompiendo al alza, con lo cual hay cero problemas. Texas Instruments está alcista como todos los semiconductores, incluso en la última corrección no ha llegado el pullback a la antigua zona de resistencia, que podría estar ahí o podríamos ajustarla más por ahí. Lo está haciendo bien. el nivel de soporte ahora evidentemente tiene que controlar este nivel que está aquí, es el entorno de 190, es la zona de control, pero yo le doy bastantes posibilidades de que vaya de nuevo a 205. No sé si las tiene o quiere entrar. Para entrar hay que andar midiendo, o sea, hay que ir a por 5% y ir muy moderado y estar muy pendiente porque el mercado está arriba, pero si está dentro yo creo que las puede mantener de momento. Apple, yo tengo la sensación de que va a seguir subiendo. Aquí entramos muy fuera de timing, es decir, probablemente incluso hoy no he visto el pre, pero probablemente hoy empiece subiendo porque hay una resaca alcista como consecuencia de esas buenas noticias que hay en la compañía. Yo esperaría quizá un poco de recortito para incorporarme, entrar ya, es que había que haber entrado ya hace tiempo y hace días. Estamos un poco fuera de momento. que vuelvo a decir, estoy positivo y creo que va a seguir subiendo, pero claro, ha subido ya 20 dólares desde el nivel de entrada. Otras dos, Berisk Analytics, VRSK, con ligeras ganancias y ACS con ligeras pérdidas. ¿Cómo las ves? Que hay que tener mucho cuidado a todos los inversores que estén comprando ahora. El otro día sí que me encontraba algún cliente con alguna cartera recién comprada con buenos valores que me gustan, pero claro, en niveles actuales hay que ser muy prudente. Está bien Berisk Analytics, me gusta, sí, tiene ligeras ganancias. Vamos a ver si sigue poco a poco con su baja volatilidad y haciendo máximos ascendentes. Aquí yo el objetivo lo tengo marcado en niveles de aproximadamente 300, está en 262, pero eso no quiere decir que tengamos que tener cuidado. La puede mantener, es una buena serie, me gusta que la tenga, pero hay que tener en cuenta que también desde el precio que estaba a finales de abril, 29 de abril, 218, está a 264. Hay que ser un poco prudente y tener la posición y estar pendiente. Y la otra me ha... ACS con ligeras pérdidas. Es de lo mejorcito del IBEX. Yo la verdad es que aquí hay que reconocer que Florentino ha hecho un trabajazo y se está creando valor. Nivel de soporte, el primero lo ha perdido, que era 40 con 40. Puede ir a apoyarse a niveles de 39 y la línea de tendencia pasa más o menos por ahí, por entornos de 38,5, una cosa así. Mientras no pierda esta línea de tendencia, podemos seguir en la serie, pero para mí ha comprado un poco alto. Tiene que tener cierta cautela en ACS. Vale, pregunta Ángel, mira dos, pregunta Ángel por Bank of America que acaba de entrar, que el recorrido le ves, y Alberto por IMCD. Sí, IMCD holandés. La química del mercado holandés con un menos 5. Sí. Bueno, IMCD, la verdad que yo la tengo en la cartera modelo que creamos a principio de año, no ha ido del todo como esperaba. Fíjate que es un valor con una tendencia súper alcista en largo plazo. Tuvo un atisbo de salida aquí de la ruptura de resistencia de 155, que fue a 165 y volvió a corregir y meterse ahí en ese rango. Creo que poco a poco puede ir, volver a aproximarse a los 155 y acabar retomando una senda alcista y una tendencia alcista que es inherente a la propia compañía. Es más, todo el sector químico europeo lo estoy vigilando de cerca. Estoy vigilando a Bachén en Suiza. Estoy vigilando a Sica también en Suiza. Hay bastantes compañías que estamos pendientes de ellas que creo que pueden tener un desempeño mejor. También el sector químico en Estados Unidos. De momento, IMCD, si las tuviera, las mantendría. Plantearme una entrada, al menos me debería de superar niveles de 150 para intentar buscar una ruptura de nuevo de esa resistencia. No me disgusta, la compañía me gusta. Y me habías dicho IMCD y me habías dicho Banco of América. Ah, Banco of América. Acababa de entrar. Sí, la tengo aquí. Yo no entraría en banca, ya, lo siento. Y si has entrado. Y si has entrado, pues si no pierde, que no pierde porque perderá muy poco porque está muy cerca. A ver, el valor no ha hecho nada malo, va subiendo, está aquí un poco en un ranguito lateral, le falta un poco de fuerza y frescura, pero es que yo pienso que al final la FES se va a ver abocada a la bajada de tipos, con lo cual la banca, yo creo que va a haber una rotación de capital, igual me equivoco. Entonces, no entraría en sector bancario ya. Otra consultita de audio. Hola, buenos días. Mi pregunta a Miguel es acerca de PECAR con ticker P-C-A-R. Estoy dentro con unas pérdidas del 8% y bueno, a ver cómo la ve. Y por otro lado, si es posible, ¿cómo vería una entrada en B-Design con ticker V-R-S-N? Muchas gracias, buenos días. P-C-A-R me sale para car, ¿no? Sí, para car. Para car. Sí, para car. Camiones. Sí, aquí en la industria, construcción, hacer un poco de todo. A mí me encanta la compañía. Perde un 8, es verdad, fíjate, yo aquí tengo los módulos trazados, pensaba aquí hacer un segundo bajista, no lo ha hecho. Está consolidando en un rango lateral, es verdad que está en la parte baja del rango lateral, no está en el mejor momento, porque ha estado muy bien la serie, pero me da la sensación que va a acabar recuperando y rompiendo esos 110 y tenga un poco de paciencia y si pierde, manténgala porque la serie es buena y recuperará. Incluso quien pueda hacer un promedio más adelante, ya alertaremos sobre ello, podría estar bien. Tanto Packard como Striker, ese IK que ya ha hecho el giro al alza, son dos compañías que a mí me gustan. Verisign, es una compañía que ha tenido una tendencia alcista a largo impecable, impecable, fíjate que lleva subiendo desde 2009 sin parar, pero lleva en rango lateral prácticamente los últimos seis años. Está en un nivel cercano a donde teóricamente hay que comprar, sí, se ha girado, sí, podría ir a buscar niveles más ambiciosos, sí, pero no veo un timing, no tengo una certeza de que el movimiento se va a producir como en otras series, pero me gusta, no está mal. Un mensaje de audio, vamos ya terminando. Buenos días, soy Juan desde Córdoba y mi pregunta para Miguel Méndez es, bueno, sobre la portuguesa Semapa, acaba de pagar dividiendo, la tengo con pérdidas y me gustaría ver si me podía decir, bueno, pues soporte y resistencia, ¿hasta cuándo la podría aguantar? y también sobre Prosus, también la tengo con una ligera ganancia que me dijera para ver a corto plazo cómo la ve. Venga, un saludo, muchas gracias. Pues venga, rapidito que nos vamos a ir Semapa y Prosus. A ver, Semapa que es de lo que mejor performance ha tenido en Portugal en el conjunto del año, es de lo que más ha subido, es casi el valor estrella. ¿Qué es lo que ocurre? Ha comprado alto, entonces tiene que tener cautela porque me dice que va perdiendo, a lo mejor ha comprado en torno de 15 o 15 y medio. ¿Nivel de soporte? Bueno, de momento la línea de tendencia que la tenemos aquí está intacta, no está vigente, no lo ha perdido. ¿Nivel de soporte primero? 13, 13, 13, 10. Ese es el nivel de referencia, estamos en 14, 30. Resistencia por arriba, 16. Hay que tener cuidado, ¿eh? Prosus. A mí me gusta lo que está haciendo, fíjate, salió del canal bajista en el que estaba inmerso, es verdad que se ha topado con una gran resistencia que tenemos aquí que ha tocado 4 veces, 36, 10. Y por la parte de abajo tenemos que vigilar niveles de 32, 43. Hay valores que me gustan más, me gusta más Walter Kluber en mercado holandés o incluso MCD. Venga, vamos a ver con eso, si en España si te quedaras con uno, no, no, no optaría por nada ahora mismo en España. Ditex, voy a destacar que está fuerte, creo que va a los 50. Europa, Walter Kluber por ejemplo, es una opción. Lotus Baker y Walter Kluber son nuestras apuestas, sigo prestando atención al lujo, Ferrari, Louis Vuitton, Suiza, Gibaudan y Estados Unidos ya te he dicho Constellation Software, McKesson y mil más.